1, 2, 1, 2, 7, 8, 9, 9, 10 Comparto buena vibra empírica, lo parto con rimas y lírica Reparto mis frases con mímicas y mis canciones son rítmicas físicas Energía recargada, aguanta desde esta granada Cuando la explosión llegue a tu casa, estos hombres criollos manada No aguanto la lírica cínica, se flota de clavos con química Lo tuyo va como satírica, sin crítica, sin pregonar Temática, no básica, y que digan de mal lo mandaré pa' atrás Con el oído pegando en el bar, y mi lenguaje va con él como papas Sombra criollo que pasa a mi casa, traemos la fiesta pa'ca Sombra criollo que pasa a mi casa, traemos la fiesta pa'ca Sombra criollo que pasa a mi casa, traemos la fiesta pa'ca Sombra criollo que pasa a mi casa, traemos la fiesta Tema, tema, con cero pena, con mucha prisa, la piel se eriza Diga, diga, usted me indica, vamos en la fila, a mí no me obliga Atento, letra de adentro, cien por ciento reales, no te miento Cuando llega el momento del manifiesto, medita en el que arriba y en la pizarra lo presto Cada palabra que lazo se amplifica, mi música rica no toxica Las canciones de sombra califican, auténtica, no idéntica Calificados, super dotados, dejamos el Perú bien parado Porque es el ritmo y la sangre que corre nosotros señores amados Sombra criollo que pasa a mi casa, traemos la fiesta pa'ca Sombra criollo que pasa a mi casa, traemos la fiesta pa'ca Sombra criollo que pasa a mi casa, traemos la fiesta pa'ca Sombra criollo que pasa a mi casa, traemos la fiesta Mira como la hacemos te asombra, el empeño en el que le metemos desborda Apaga las luces que somos la sombra y volamos como Aladino en la alfombra Ahora te invito a vacilarlo, si quieres también bailarlo, gozarlo, saltarlo, rebotarlo Haz lo que quieras pero no te quedes mirando Venimos ante este callejón, con mucho cajón y sabor Preparado, nunca alejado porque ese hombre tiene toda la razón Con norma, respeto, es necesario quedarse muy quieto, nos falta el respeto al que falte Que usted se calla la boca, que usted es mi nieto Sombra criollo que pasa a mi casa, traemos la fiesta pa'ca Sombra criollo que pasa a mi casa, traemos la fiesta pa'ca Sombre criollo que pasa mi caos en la casa traemos la fiesta para acá Traemos la fiesta, traemos la fiesta Gracias.